Ahora lo que venimos haciendo son entrevistas a mujeres de diferentes edades para ir viendo el grado de violencia que había antes con el de ahora y compararlos. Soy víctima de violencia de género, creo que desde que nací, para darme cuenta que la forma de amar de esa persona no era una forma de amar, lo sentí en el cuerpo. Muchas veces duele más lo psicológico que los golpes. Sufrí violencia en matrimonio. Por miedo a esas amenazas no pude hablar. Y pasó a mayores. Viví situaciones de violencia cuando era chiquita. La verdad me deja bastante intranquila que los que me tendrían que cuidar de todo esto sean los mismos cómplices. Y en realidad no importa que sea una nena, puedo tener fuerza igual. Sufrí violencia con mi papá. Me llega y decís, bueno, con mi testimonio puedo llegar a ayudar a muchas personas, y más que nada a las mujeres, para poder salir adelante y que eso no suceda más. Gracias. 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 Gracias.